Saludos a Luperon Saludos Inicialmente a Miguel A Raúl Al otro Miguel Y a toda la familia Y a Elsa No la dejes Que ella quise hacer desayuno con dos huevos Bacalao y todo eso Bueno Saludos a Elsa Saludos a Elsa Y a Raúl Que después mire De la boca de la vaca Saludos a todos Y aquí Ángel que sigue Saludos a Raúl Saludos a Raúl A Moncha Por favor hay que borrar el video Si dejan a Moncha Saludos a Moncha Saludos a Moncha Saludos a Moncha Muy agradecido Me recortaba el plata Saludos a Moncha Aguacate Pásale una invitación a Carlito Para que vaya a sacar yuca Con Moncha Dígase algo ahí Que Moncha lo va a esperar Para que busque su vaca Solo de Moncha Porque después se va a calentar usted con Moncha Si con Moncha Te veo pronto Ok Natan Hola Natan ¿Cómo estás? Dile adiós a Moncha Dile adiós a Moncha Dile adiós Dile adiós Tres Un 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 Monta Monta Entra 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 y seguimos por aquí saludo a Moncha que te está mirando ahí en Luperón Lely, saludo a Moncha que te está mirando Moncha, bendiciones, saludos abrazos para todos hola Camila, dile Moncha, adiós, besos besos, besos, besos Yola, saludo a Moncha que no te calientes ay Dios mío, Noah Yola, salúdame a Moncha Moncha, lo quiero mucho hasta Noah quiere a Moncha mira, mira mira, mira mira, mira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!